Pero para continuar con la presentación, pues por supuesto, Jesús Leonardo. En un momento como este, su familia no se puede quedar, y aquí hay varios, mucha importancia para su vida, su pía madre, Isabel Reyes. Por su vida, porque adentro, aquí están Jonás Reyes Betances y Oliver Reyes Betances. Detrás de los logros y desafíos enfrentados por los competidores dominicanos en el escenario olímpico mundial, el libro incluye la actuación de cada uno de los 325 atletas que han representado al país en los 18 deportes, así como la historia del Comité Olímpico Dominicano, sus presidentes, cuadro estadísticos, los abanderados y acontecimientos en cada una de las 15 ediciones en la que la República Dominicana ha tenido presencia en citas olímpicas. Explora cómo el deporte ha desempeñado un papel en la construcción de la identidad nacional y cómo los éxitos y fracasos en las Olimpiadas han influido en la percepción internacional de la República Dominicana. Además, este libro examina el desarrollo del deporte olímpico en la República Dominicana, incluidos los desafíos, así como biografías de los hombres que jugaron un papel preponderante en el olimpismo criollo. La obra de la autoría del destacado periodista Jesús Leonardo Reyes contiene fotos idénticas de dirigentes deportivos y atletas de las diferentes épocas y en sus respectivos escenarios deportivos. Historia Dominicana... ...y Isabel Mejías, familiares de Leonardo, que nos acompaña en el Vargas, del Ministerio de Deportes, para quien también pedimos un aplauso. ...vamos a comenzar con Luis Mejía Oviedo, el expresidente del Comité Olímpico... ...vamos, vamos. Leo, ¿todo está dicho ya? No, muchas gracias. Realmente muy complacido y emocionado por el apoyo, podríamos señalar así, de un trabajo que se viene gestando desde... que surgió en el 2020. Se venía gestando y que, pues, finalmente ya sale a la luz pública. Viene a cumplir un objetivo. El objetivo es de informar, de dar a conocer lo que la República Dominicana ha hecho en nuevos olímpicos, su historia. Y entonces, además de eso, incluir una parte importante que respecta a lo que es la historia del Comité Olímpico Dominicano, su formación desde que se formó el primer Comité Olímpico Nacional Provisional el viernes 7 de septiembre de 1945 hasta la fecha. Es decir, que además se reúne lo que es la actuación de cada uno de los 325 atletas que han representado a la República Dominicana en los Juegos Olímpicos. Y desde Tokio 1964 hasta Tokio 2020. Hay otros elementos, como cuadros estadísticos, sobre las federaciones deportivas que más han participado, las medallas, los momentos que ha vivido la República Dominicana, las emociones. Y un punto que yo consideré muy importante y es, pues, incluir mini biografías de dirigentes como Nelly Manuel Doñez, como Luis Elpidio Cumba, como Molón Muñoz, el propio Juan Ulises García Saleta. O sea que son dirigentes olímpicos que formaron y formaron la base para que tengamos hoy el movimiento deportivo que tiene el país. Impulsando el deporte, impulsando a los atletas, a la juventud y principalmente trabajando con los niños para que sean mejores ciudadanos. ¿Leo, lo más satisfactorio de tener ese niño en tus manos? Bueno, un integrante más de la familia, realmente, y el apoyo de la familia, de ustedes, los colegas, los periodistas, los dirigentes deportivos, las palabras emotivas de todas estas personas que hicieron acto de presencia y que han jugado un papel importante en el desarrollo deportivo del país. No pudieron estar aquí conmigo dos de mis hijos, en el caso de Harold. Harold Leonardo se encuentra en Estados Unidos, en Canadá, en asuntos de estudios. Y otro hijo mío que también es periodista deportivo, habita en Estados Unidos, por cuestiones de trabajo con la NFL. Pero realmente, complacido, allí estuvieron Jonás, Oliver, Romaira, Nicole, Isabel, toda la familia dando ese apoyo, que me hizo sentir muy bien, ciertamente. ¿Tienes estimada cuántas horas invertir? No, ciertamente no la contabilicé, pero te podría señalar que surgió esta idea en el 2020 y se comenzó a hacer el proceso investigativo en enero del 2021. Agradecer al Archivo General de la Nación, a la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional, que pues ahí fue que donde me internaba cada mañana para ese proceso de investigación y otras páginas, confrontarlo, y a todos aquellos también que me suministraron fotos de deportistas que compitieron en esas épocas y tenían sus aportes, sus recuerdos, y los compartieron conmigo para enriquecer este trabajo que espero venga a desempeñar su función en esta sociedad dominicana. Buenos días. Un gratísimo placer colocarme nuevamente en el pódium de la Casa Olímpica. Y es un placer por el acto que trasciende en el día de hoy. Hoy es un día que observo con alegría a los presentes y a los hechos con ellos. Y estamos aquí con mucha alegría. Cuando los actuales y los hechos se juntan es porque es un hecho de trascendencia. Estaba buscando esto adelantadamente por la trascendencia del acto. Y esto va para la tercera línea y la cuarta línea, que es la familia. Tal vez lo más importante que hay aquí hoy, la familia. Por eso sus palabras de unidad deben de tener eco en la familia olímpica. Lo felicito. Y la familia, yo busqué esto para decirle a la familia que su hijo estaba ayer con el presidente de la república. Mirenlo. Yo me siento ahí a observar el escenario y lo que está ocurriendo. Y yo quiero destacar lo siguiente. Aquí hay un invitado que no importa si es funcionario o no, es un hombre del deporte. Y está aquí en esta actividad, que es la actividad de Leo Reyes. Aquí está su familia completa. Solamente pude percibir que faltan dos personas, pero aquí está su familia completa. Y le dije a él que él es un hombre lleno de reinas, porque veo que su familia tiene muchas de las ramas femeninas, muchas personas de las ramas femeninas. Aquí está la mayoría de los empleados de este Comité Olímpico Dominicano, que son compañeros de ley. Aquí está, como bien dijo Mejía, el amigo Ramón Rodríguez, que es la primera vez que regresa al Comité después que nos separamos del cargo. Aquí está casi un cuerpo del Ejecutivo actual. Aquí están varios representantes de las federaciones del Movimiento Olímpico. Y en las palabras de la persona, el amigo que hizo la bendición, mencionó la palabra clave que nosotros, el día que resultamos ganador de esta posición, dijimos que trabajaríamos por eso, por la unidad. Aquí está, aquí está, demostrada la unidad a través de un empleado nuestro que ha recibido el apoyo para su trabajo, mentorio que ha hecho. Y nosotros, en nuestra gestión, continuaremos trabajando por la unidad del Movimiento Deportivo. Finalmente, hago la observación también, de que en este año y medio, más o menos que estamos aquí, hemos tenido algunas actividades aquí, en este mismo salón donde hemos convocado a la prensa. Y hoy, aquí, hay una asistencia de la prensa mayor que en cualquiera de las convocatorias que nosotros hemos hecho. Lo que significa lo que significa el trabajo que ha hecho Leo y la personalidad de Leo y lo que él desprende como palabra unidad. Finalmente, yo quiero felicitar a Leo por su trabajo, no hay, no hay, como hoy me dijo el presidente Mejía, la historia tiene que quedar escrita. Pueden haber muchas opiniones, pueden haber hasta opiniones diferentes, pero lo fundamental es que la historia quede escrita. Nosotros estamos hoy prácticamente saliendo al compromiso de los Juegos Olímpicos de París y es muy oportuna la ocasión para que Leo hiciese su presentación del libro, que es un libro donde está registrada la actuación de los Juegos Olímpicos en los Juegos Olímpicos. Esperamos, como bien dijo él, la persona de la bendición, de que ese libro en esta oportunidad pueda conseguir mayor información que anexar al mismo porque eso significaría que estaremos teniendo una actuación con la obtención de las medallas. Así que yo quiero saludar la presencia de todos ustedes, muy especialmente al amigo El Jey Payán. Un gusto, un placer de recibirlo. Bueno, ¿qué te puedo decir, Leo? Ha hecho que los corazones vibren aquí en el Comité Olímpico. Ver la historia y tenerla a mano y poderlo parpar y ver las medallas, lo que participaron en cada Olimpiada, para mí es un trabajo perfecto, algo que va a contribuir a las futuras generaciones. Yo quiero felicitar a Leo y a todo el que trabajó con él, porque de verdad, lo mencionó muchas personas que lo apoyaron, que le dieron información, pero sobre todo hubo algo particular. La entrega de todo, esto está lleno aquí, este salón está lleno de gente que quiere a Leo y que valora su trabajo, y los felicito y espero que sea el primero de muchos. Cariño de la familia deportiva dominicana, y para mí tiene un doble valor esto, porque estamos hablando de las Olimpiadas, ¿verdad? Y a cada uno nos ha tocado, como dicen, un tramo en ese trayecto. A mí me correspondió un tramo, como también al presidente Leónel Fernández, durante los periodos de gobierno, en lo cual, tres de esas medallas de oro, ¿verdad? La de Félix Sánchez en Atenas, la de Félix Sánchez en Londres, y la de Félix Díaz Guzmán en Bocéu, nos correspondió al periodo de nosotros. Es decir, que contentos y felices, más las medallas de plata de Gabriel Mercedes, y la medalla de plata también de la de Gabriel y la de Luguelino. Pero además, yo le agregaría a Iván 5, yo le agregaría varias más, porque también están las dos de oro que se cogieron los Juegos Olímpicos Juveniles en Singapur, a Iván 7, la de Fanny Chala. Es decir, que en ese periodo nos correspondió aproximadamente unas 8 o 9 medallas, lo cual me hace sentir muy feliz. Pero además también me alegra mucho ver que se le da continuidad a algo que iniciamos nosotros en el gobierno del presidente Fernández, que fueron los premios y los millones de incentivos por primera vez en la historia, lo establecimos nosotros como un precedente. Mucha gente me pregunta, Jay, ¿por qué tú eres político? Yo dije, yo soy político porque yo siempre dije, pero es que nunca va a llegar uno de nosotros que se preocupe por el aspecto social y humano, de que el atleta no solamente venga con una medalla, una foto en el periódico, un reconocimiento, pero ahí se quedaba todo, imposible. Entonces, por esa razón entendí que era importante incentivar, motivar. Y cuando llego al lado del presidente Fernández, esa fue la gran motivación. Lo que quiero hacer es esto y aquello, va a tener mi apoyo. Y gracias a Dios que hoy todo esto ha sido muy positivo y que hoy los atletas dominicanos, los entrenadores, todos, ¿verdad? Ahora van a recibir esos incentivos que dejamos establecidos nosotros. Bueno, qué bueno, sembrar para que la cosecha sea un fruto bueno hacia el futuro. Entonces, creo que algo debo agregar aquí es desearle toda la suerte a la delegación dominicana que va a participar ya en estos próximos Juegos Olímpicos en París. Esperanzado en Dios primero de que le acompañe en todo a ellos y a la delegación y que podamos tener buenos frutos, como lo tuvimos nosotros en el pasado. Que así sea el presente también y el futuro de la juventud deportiva de la República Dominicana. Porque no hay mejor ejemplo, no hay mejor motivación que el deporte para alejar a los jóvenes de los vicios, de las drogas y de la descomposición social. No hay mejor inversión que el deporte. Educación y deportes van siempre de la mano. Por eso trabajamos mucho en nuestra gestión, en el aspecto social y humano. Porque cuando la barriguita está llena, cuando hay seguro médico de vida, cuando hay alimentación, cuando hay becas de estudio, cuando hay apoyo, vienen los resultados. Y eso fue. Sembramos para obtener muchos resultados. Desde los Juegos de Valverde-Mau, que ahí comenzó el programa Palni, luego el primer aporte para que Félix Sánchez representara a nuestro país. Una historia muy linda con Félix Sánchez. Gracias. Vamos ahora con la foto oficial, con la cual... Gracias. 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 titular de Centro Caribe Sports y miembro del Comité Olímpico Internacional. Me abençoan a los cuantos nombres porque tenemos más personas. También Gerardo Suero Correa de la Federación de Atletismo.